Para arrendarnos, ¿qué tema? Se llama Seremos Seremos, ¿el nombre del artista? El Bebeto Tiene redes sociales para que la gente te siga Instala, algo así Para que te van a salir seguidores, es muy seguro Ajá, es Facebook Stephanie Honey Stephanie Honey A ver, para los que no sabemos Español, Inglés, ¿cómo te buscan Stephanie en Inglés Español, ¿cómo? Stephanie con S Stephanie y PH Estef, Honey Estef, Honey, ¿no? Honey Aquí los dejamos Estefany con el tema del Bebeto ¡HLE DJ! Sé que nunca te van a querer Igual que el amor que te tenía No es normal Ojalá que tengas muchas suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz Fue mi amor Y te deseo lo mejor Sé que van a preguntar Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas Porque ella estará ahí Escuchando qué vas a decir Y de mí De mí De mí Y cuando la beses Con los ojos abiertos Te darás cuenta Que todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas Que no es cierto Soy tu vida La persona Tú me herirá Aunque no quieras O no puedas Regresar A mis brazos Todavía Y cuando la beses Con los ojos abiertos Te darás cuenta Que todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo En tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías Y digas Que no es cierto Soy tu vida La persona Tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mis brazos Todavía Aunque no quieras Regresaré Todavía Yo sé que hiciera Regresaré Todavía Sé que nunca Que te van a querer Regresar Regresar